La vida es una historia, pero larga, 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 larga. De salvajes a esclavos, de esclavos a explotados, de explotados a migrantes, de migrantes a ilegales, de ilegales a esclavos. La vida es una historia, mas la guerra es una historia, pero larga, 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 facts, consimoto. No es que África no se vea, es que no nos atrevemos a mirarla.